Pero bueno, ¿dónde estamos? En el Bosque Encantado. Sí, es un bosque que tiene un hechizo y por aquí van pasando un montón de niños a ver si consiguen quitar el hechizo de la bruja Hassel. ¡Creo en la casca de la Navidad! ¿Dónde estáis pasando hoy el día? En la Warner. ¿Y qué tal se está presentando? Perfecto. ¿Te estás sintiendo como un niño otra vez? Sí, a ratos. Sí, sí, sí. ¿Vais a quedaros a la cabalgata? Sí, es ahora, ¿verdad? Yo me voy a pedir una Nerf. Yo una peosa de cuerda. Carretela para mi coche. Una carretela para su coche. Que no sea de peaje, hijo. ¿Cuál es el plan de hoy?